Cariño, 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 si quieres te puedo contar Las cosas preciosas, tan simples y hermosas, que logran unirnos de verdad Cariño, 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 un beso te voy a robar Porque de tus sueños yo quiero ser dueño, cariño, cariño, de verdad Cariño, pequeño, tan bello, cariño, tan tierno Mi vida, mi sueño, mi amor, por ti siempre es eterno No hay nadie en el mundo que tenga un amor tan profundo Cariño, 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 ayer yo me puse a llorar Pensando en la vida, que triste sería si no me quisieras de verdad Cariño, pequeño, tan bello, cariño, tan tierno No hay nadie en el mundo que tenga un amor tan profundo Cariño, 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 si quieres te puedo contar Las cosas preciosas, tan simples y hermosas, que logran unirnos de verdad Cariño, 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 car